Bueno, y tenemos una excelente noticia porque se suma una nueva publicación en la ciudad de Río Cuarto. Se trata de literatura, ciudad de Río Cuarto entre todos. Y están con nosotros los iniciadores de esta propuesta. Le damos el buen día. Gracias por acompañarnos. Bueno, y se los voy a presentar. Se trata de Silvio Rasmussen, quien es vicepresidente primero del Consejo Deliberante. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Romina Bada, coordinadora. Y también está María Inés Cejas, coordinadora. Bueno, ¿cómo se lanza esta propuesta? Sí, mira, en primer lugar, hacer un poquito de historia, justamente aquí en la universidad. Nosotros venimos desde el programa Río Cuarto es Educadora, que me toca coordinar desde el Consejo Deliberante. Llevamos a cumplir un año, ya llevamos casi 10 ediciones de historia de Río Cuarto entre todos, que fue nuestro lanzamiento de escritos junto con la universidad, junto con el Departamento de Historia. Y en esta oportunidad tenemos la posibilidad de continuar, no solamente con historia, sino de presentar una nueva edición que se llama Literatura de Río Cuarto entre todos, invitando a nuestros escritores locales, regionales, fundamentalmente también, a armar una nueva edición de esta pequeña revista que venimos trabajando desde el Consejo Deliberante, junto con un montón de instituciones. Y que en esta oportunidad no solamente va a participar el Departamento de Literatura de la Universidad de Río Cuarto, sino que también se suma el PEAM, se suma la SADE, la SER, y un montón de escritores locales y regionales que ya han dado su ok de participación. Así que estamos intentando armar nuestra primera edición para ser presentada próximamente, los primeros días de octubre, cuando Río Cuarto y la Municipalidad de Río Cuarto presenten la Feria del Libro. Ahí vamos a estar presentando hacia el público, junto con sus autores, la primera edición de Literatura de Río Cuarto entre todos. Qué interesante esta propuesta, que nuclea el trabajo de tantas organizaciones, la Universidad Nacional de Río Cuarto, a través de su Departamento de Lengua y Literatura, como vos lo señalabas Silvio, incluyendo también al PEAM, ¿no? Y bueno, tantas entidades. ¿Cómo se organizan para esta compilación de diferentes saberes plasmados en literatura? Sí, lo primero que hemos hecho es tomar una temática. Cada mes va a tener una temática diferente. Este mes va a ser el de la diversidad cultural. Después el mes que viene va a ser en noviembre, va a ser sobre la ciudad, no, no, en Río Cuarto, y en diciembre, como es Navidad y demás, sobre el amor, la familia. Y así el año que viene con otras temáticas. Eso a modo de, digamos, de organizar el material y que no sea tan disperso, digamos, la publicación. Y después ya es todo un trabajo nuestro, de ver todo, de compilar todo ese material y directamente, bueno, trabajarlo con el Frente de la Municipalidad y las nuevas organizaciones. ¿Quiénes pueden participar? Bien, pueden participar toda la ciudadanía y la región. Porque justamente el proyecto tiene como uno de los objetivos promover la escritura, la lectura, pero la unión también entre Río Cuarto y la región. O sea, que haya una unión más explícita entre todos, entre todos los habitantes, pero a través de la escritura. Pero nosotros puntualmente sobre, basándonos en la literatura. Porque está el otro suplemento que es de historia y nosotros vamos a tener como eje la literatura. ¿Qué texto pueden escribir? Cualquier tipo de texto literario que tenga hasta 3.000 caracteres. Que pueden ser cuentos, fábulas, puede ser una frase, que tenga que ver con la literatura, ¿sí? Pero tiene que tener como límite hasta 3.000 caracteres. Silvio, ¿cuál fue la finalidad de poner en marcha primero hablar de historia? Y ahora centrarse en la literatura. Mirá, tiene que ver con los objetivos del programa Río Cuarto es Educadora. Cuando la gente del Departamento de Historia me llevó la idea, ellos querían hacer publicaciones históricas de Río Cuarto solamente. Y bueno, nuestro proyecto es regional. Y acá me tomo unos minutitos. O sea, Río Cuarto es Educadora, lo que ha logrado en el 2018 y 2019, es sumar al proyecto internacional que nos coordina la ciudad de Barcelona, sumar 11 municipios. Entonces, una de las articulaciones tenía que ver con esto que decía María Inés recién. Nos tenemos que conocer regionalmente. Entonces, la edición, tanto de historia como de literatura, se van a imprimir 2.000 revistas. Pero tiene una particularidad. La revista tiene 2 municipios al mismo tiempo. Entonces, remitimos 1.500 copias que dan en nuestra localidad, en las cuales distribuimos en la universidad, en los distintos centros culturales de Río Cuarto, en las bibliotecas, en las escuelas. Y las otras 500 van al municipio que participa en forma conjunta. Entonces, estamos haciendo una experiencia de intercambio. Y ese proyecto fue exitoso porque empezamos a conocer historias de pequeños pueblos que, en realidad, las desconocíamos desde Río Cuarto. Y nosotros también promocionamos las nuestras. Y desde la comisión dijimos, ¿por qué no trabajar con el literario? Entonces, había un montón de gente que venía escribiendo y no tiene por ahí los lugares o las herramientas necesarias para que sus pequeños textos puedan ser públicos. Así que, de ahí surge la idea. Y, obviamente, que cuando uno va por un segundo proyecto, ya aparece un tercero. Pero dijimos que, bueno, que nos vamos a organizar y estamos en un ámbito científico, universitario y, posiblemente, el año que viene, estemos con la edición de Ciencia de Río Cuarto entre todos. ¡Uy, qué interesante! Bueno, que nos ha propuesto un adelanto. Ese es el otro proyecto que, bueno, vamos año a año incorporando temáticas, ¿no? Qué importante revalorizar nuestro pasado, el ese que nos atraviesa y que, bueno, que nos llevó a este presente. Hacerlo desde esta perspectiva y también desde esta capacidad que tenemos, ¿no? De crear lo nuevo a través de la palabra. Sí, un poco hablando de eso, ¿no? Lo que, siguiendo un poco lo que dice Silvio, esta cosa de darle la oportunidad a escritores locales que nunca han tenido la posibilidad de escribir o, digamos, publicar algunas de sus obras. Y es un poco la nobleza que tienen estos dos, digamos, suplementos, tanto el de historia como el de literatura. Porque no solo profesionales son los que escriben. Es decir, cualquier persona que quiera escribir sobre historia o sobre literatura va a poder participar. Y, bueno, tiene que ver con... Estamos trabajando con la cultura, ni más ni menos, ¿no? Tanto de Río Cuarto como de la región, ¿no? Y toda la idiosincrasia que nos corresponde a los ciudadanos, su modo de pensar, de sentir, bueno, plasmado a través de las letras, en este caso, en este suplemento. Qué valioso esto que decís, Romy, porque estás remarcando la necesidad de multiplicar los espacios a través de los cuales nos expresemos todos, el conjunto de la sociedad, ¿no? Bien. ¿Con qué requisitos ustedes están permitiendo que el otro se acerque a compartir? Nosotros recibimos los trabajos vía mail y el mail es literaturaintretodos.com y, de paso, quería aprovechar para... porque con el mismo mail estamos recibiendo gente que se contacte, porque estamos organizando también una colecta para el 23 de septiembre, en conmemoración de las bibliotecas públicas, donaciones de libros, libros de la temática... o sea, de temática libre. Muchas veces uno tiene libros guardados en la biblioteca y por ahí ya pueden ser leídos por otros, o sea, no son leídos en casa y lo puede leer otra persona. Entonces, la idea es también que todos tengamos acceso a los libros, pero también, en este caso, también apuntamos a los niños. O sea, recibimos especialmente libros que tengan que ver con literatura infantil, juvenil, para que todos puedan tener acceso a la lectura. Así que, bueno, al mismo mail recibimos información. Bueno, hay que contar, estamos en el Día de la Solidaridad, bueno, que haya una actitud solidaria, ¿no?, por parte de los televidentes. Estamos donando... Sí, estamos donando... La idea también es donar esos libros a bibliotecas populares y también llevarlos a merenderos. Claro. Silvio, vos mencionaste que el año que viene probablemente ya surge una tercera instancia que tiene que ver con difundir la ciencia. ¿Cómo se preparan ustedes cada vez que se proponen algo como esto? Mira, te agradezco la posibilidad esta. En realidad, nosotros nos reunimos una vez al mes en el Consejo Deliberante. Está conformada la Comisión de Río Cuartos Educadora, que la integran los tres bloques políticos y representantes de los tres bloques políticos. Y estén invitadas todas las instituciones que se quieran sumar. Y esta propuesta surge justamente del trabajo horizontal. Hoy, a las 18 horas, nos vamos a reunir en el Consejo Deliberante a trabajar las temáticas del mes y los futuros proyectos. Y la gente va tirando ideas y propuestas sobre la mesa. Y si nos ponemos de acuerdo y le debemos la factibilidad técnica y presupuestaria, la llevamos adelante. Trabajamos de esa manera. Lo de literatura surgió por las chicas. Por eso están coordinadoras. Son parte de la comisión. Algunas, Marinés, es de literatura. El docente de acá de Egresal Universidad. Romina es de historia. Así que juntamos las dos temáticas. Y dijeron, ¿por qué no podemos organizar? Y bueno, nos pusimos en marcha. Generamos un equipo de trabajo. Invitamos a las instituciones involucradas y especialistas en la temática. Por eso sumamos al PEAM. Trabajamos con la directora del PEAM, de lo cual nos hizo un gran aporte. Porque la idea era cómo trabajamos con la sensibilidad de aquellas producciones que no se llevan al papel. Entonces, vamos a garantizar la publicación de todos en formato digital. Nos hemos propuesto recopilar todos los archivos que nos envíen, ya sea de Río Cuarto o de la región. Y una vez al año es hacer un anuario. Tanto la revista que se hace mensual como el anuario siempre sale publicado en la página municipal del gobierno municipal. Nosotros tenemos una sección de Ciudad Educadora. Y este formato digital nos permite compartirlo con nuestros agentes internacionales. Así que la revista no solamente transita nuestra región, sino que transita todo lo que es Latinoamérica y los 500 municipios en el mundo que somos parte de la Asociación Internacional. Trasciende las fronteras, que es muy importante, ¿no? Bueno, la verdad, felicitaciones. Gracias por compartir con nosotros, por acompañarnos hoy, por traer esta idea maravillosa y hacerla pública. Gracias a vos y vendremos en octubre con el primer ejemplar. ¿Cómo no, Adela? ¿Para más o menos en qué fecha? Calculamos 10 de octubre, el 10 y el 12 de octubre. La feria va a ser en... ¿La feria va a ser en...? Sí, en esa semana. En esa semana. O sea que ya ahí se va a poder encontrar con el material en papel. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes.